Desciende a 15 el número de españoles pendientes de localizar en las zonas afectadas por el terremoto en Nepal, 13 de ellos en zonas de montaña. En zonas de montaña hay 82 personas en total, 13 con los que no ha habido, no se ha establecido contacto y 69 con los que sí se ha establecido contacto. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha gestionado la evacuación de Nepal de un inspector de la Policía Nacional y un montañero I2. El inspector de policía será trasladado a Madrid. En cuanto a la persona que tenía congeladas sus extremidades, será trasladado a Barcelona y de ahí será trasladado a Zaragoza, en donde será atendido de sus heridas. Por su parte, familiares de Isabel Ortiz, la montañera cántabra desaparecida tras el terremoto, han criticado la falta de información y actuación en la zona. Ni una llamada de teléfono desde que vimos parte de la desaparición de mi hermana, ni una llamada de teléfono, que es lo que más te puede doler en esta situación. Los que han evacuado son la gente que ha llegado por sus medios hacia el aeropuerto o hacia la embajada y nadie ha ido a rescatar a nadie que lo necesite. Y además piden... Pues que manden un destacamento de personas preparadas, yo no voy a decir militares o gente montañera, federados, no lo sé, porque saben que hay ahí españoles atrapados, saben que están ahí y tenemos que bajarles, tenemos que bajarles, esté o no esté mi hermana ahí. Finalmente Corina ha asegurado que hay gente que está deseando ir a Nepal a ayudar, porque a medida que pasan los días disminuyen las oportunidades de encontrar gente con vida, pero necesitan para ello el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Exteriores.